Muy feliz día tengan todos ustedes aquí en Fraga en éxito, es un placer recibirlos, espero que tengan un resto de la tarde y de la noche maravilloso y que por supuesto tengan también un buen fin de semana porque estamos a viernes. Muy bien, les tengo un temazo y tú dirás, ah, pero como siempre, no, 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 tengo un temazo, esto es guinda de la torta, vamos a hablar de, pero si yo lo hice y lo hago todo por ti, yo lo he dado todo por ti, ese yo lo he dado todo por ti, vamos a hablarlo hoy, así que tenemos el temazo. Mis redes sociales, arroba Fraga Carlos en Instagram y en Twitter, Carlos Fraga Oficial, un canal de YouTube lleno, 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 pero lleno de contenido para todos ustedes, totalmente gratuito, con solo suscribirse, suscríbase ya, listo, y usted tiene acceso a todo eso, buenísimo. Luego tenemos Carlos Fraga Oficial en TikTok, luego tenemos también un Spotify con todo mi contenido de audio que lo puedes encontrar en el usuario Carlos Fraga. Muy bien, vamos entonces hoy amigos a hablar de este tema. Primero, nadie lo da todo. Eso es una soberbia, eso es una forma de recriminarte, eso es una forma de culpabilizarte, nadie lo da todo, por lo tanto yo no hago todo por ti, porque tampoco lo hago por mí, ni lo hago por nadie, porque el día que haga todo por alguien, me muero. Hablando en lo estricto, en lo comunicativo, el día que yo haga todo por ti, ese día no queda nada para mí. El día que yo haga todo por alguien, yo me quedo vacío. Por lo tanto, el todo, el todo, hay que sacarlo de allí. Mira, yo hago lo mejor que puedo por ti. Yo hago lo mejor que se puede hacer, ok, perfecto. Pero yo no puedo hacer todo por ti. Esto es fundamental entenderlo, porque esto marca un antes y un después de las expresiones típicas, romanticoides y absolutamente destructivas del lenguaje relacional, sobre todo en parejas, pero el lenguaje relacional en general. Por lo tanto, tú no has hecho todo por mí, tú no hiciste todo por mí, tú no harás todo por mí, porque nadie hace todo por nadie. Lo importante es que sepamos, lo que yo necesito saber y lo que para mí está claro es que tú has hecho lo mejor que tu corazón ha podido hacer por mí. Y eso para mí es digno de un profundo agradecimiento. Pero lo has hecho todo. Ni siquiera por ti lo has hecho todo, que es peor aún. Entonces saquemos esas expresiones tan culpabilizantes, tan poco conscientes y tan dramáticas de nuestro diálogo relacional. Por favor, comencemos con cosas mucho más humanas. Yo hasta ahora he intentado hacer lo mejor que me ha salido del corazón, desde lo que tengo. Lo he intentado hacer por esta empresa o por este programa de radio o por esta persona o por ti o por... Es lo mejor que tengo. Punto. Voy a tratar de revisarme para ver si lo puedo hacer inclusive mejor. Pero ya, porque si algo hay que tener claro es que nada importante en la vida y mucho menos en el amor se mide por la cantidad. A usted no me diga qué cantidad de amor me tiene porque eso no me sirve. No me sirve. Eso me lo captan. Eso es un acto de soberbia. Eso es un acto de culpabilizar al otro. Eso es un acto de inconsciencia profunda. Eso es un acto de dramatismo innecesario que no tiene nada que ver. Así que, además que tú me puedes dar a mí muchas cosas, pero si no son las cosas que yo realmente estoy buscando pasan de largo. Entonces no me las cobres. Eso es como cuando tú, ok, tú vas a un restaurante. Porque este tema tiene que ver con el de aler recibir, evidentemente. Tú vas a un restaurante. Entonces supongo que yo te digo, mira, María y Juan, no se preocupen que yo les voy a servir. Yo les voy a servir lo que yo vaya sintiendo. Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo no, Carlos? Chévere. Ese es tu restaurante. Tú tienes muy buen gusto. Chévere. Y yo te empiezo a traer una cantidad de cosas. Yo te empiezo a traer una cantidad de bebidas y de comidas y de pasapalos y de entradas y de postres que no te gustan, que no son de tu preferencia. Entonces, a partir de allí, entonces yo te paso la cuenta. Pero si yo te traje lo mejor del restaurante. Te estoy cobrando porque te traje lo mejor que tenía en el restaurante. Sí, perfecto, Carlos, pero no, no era lo que yo quería. Es más, míralo, lo dejé todo. Porque no era ni lo que queríamos, María, ni lo que quería yo comer. Pero como tú te empeñaste, que tú mandabas. Eso exactamente pasa en el amor. Y después tú me lo cobras. No me lo puedes cobrar. No me lo puedes cobrar porque esto no es una cuenta de ahorro. Esto no es una cuenta que mientras yo más meta, más interés gano. Esto es una cosa mucho más equilibrada. Recuerden que una relación se mantiene en base a dos principios. Sobre todo las de pareja. El principio del orden, el orden donde yo entro tiene que haber un espacio. Y luego, antes de mí, todo el espacio debe estar allanado para que haya un camino. Eso es orden. Y luego tiene que haber un equilibrio entre el darle y recibir. Yo tengo que sentir que lo que tú me das es tan equilibrado como lo que yo doy. Esto no se puede medir por cantidad. Porque a veces tú encuentras parejas donde ella gana mucho más que él. O donde él gana mucho más que ella. Y eso no pasa nada. No pasa absolutamente nada siempre que los dos estén en sitios donde verdaderamente estén creciendo. Donde les gusta estar. Eso no pasa nada. Esto empieza a pasar cosas cuando yo empiezo a ver que yo gano más y entonces tú ganas menos. Y entonces, ¿cómo haces? No, no, no. Mientras haya equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? Bueno, que el hecho de que tú ganes más y que yo gana menos, no implica que aquí haya desequilibrio. Porque de alguna manera hemos buscado espacios de el mayor equilibrio posible dentro de lo que es el amor, donde lo que es la convivencia, lo que es la protección, lo que es el cuidado, lo que es el equipo. ¿Me captan? Ok. Entonces, nada en la vida importante se mide por cantidad. Ok. Nada importante en la vida se mide por cantidad. Se mide por calidad. Y ahí está precisamente esto es un asunto adulto. Esto es un asunto de adultos. Esto no es un asunto de niños. Por eso es fundamental saber que aquí se pierde el equilibrio. Cuando yo te digo, yo lo he hecho todo por ti, ahí perdiste el equilibrio. Y al perder el equilibrio, pones al otro absolutamente a dar vueltas. Porque entonces, al estar desequilibrado, no hay manera de responderte porque lo que le impones es una deuda. Entonces, es típico, ¿cómo me vas a dejar, cómo me vas a dejar si yo hice todo por ti? Bueno, te tengo que dejar porque ya no siento lo mismo por ti. Yo no siento lo mismo por ti, por lo tanto yo te voy a dejar. Pero si yo te he dado todo, ¿sí? Y yo también te he tratado de dar lo mejor de mí, pero no alcanzó. No alcanzó. Y eso pasa también. Hay veces las cosas no alcanzan. Eso es parte de la... Esa es la parte del misterio, del misterio por así decirlo, del lado oculto de cualquier ente relacional. Que hay una parte que no alcanzamos a veces. Todo lo que me diste que es maravilloso y que te lo agradezco, hoy en día te puedo asegurar que no alcanza. Por lo tanto, vamos a ver qué hacemos con esto y vamos a ver cómo abrimos caminos para irnos. Entonces, hay que tener eso muy claro. Los dejo para que reflexionen, ya vengo con mucho más. El día que alguien... Bueno, bueno, fragan éxitos, aquí estoy con ustedes, que estoy inspirado. El día que alguien te diga, es que yo hice todo por ti, tú puedes decirle abiertamente, con razón. Con razón. Con razón te has vuelto un ser tan seco o seca. Con razón te has vuelto un ser tan... tan ausente. Con razón te has vuelto un ser tan... Eh... eh... Deteriorado en términos de amor. Porque hiciste algo que yo no te pedí. Yo nunca te pedí que hicieras todo por mí. Tú estás haciendo todo por mí, supuestamente todo por eso. Y como hiciste todo, te quedaste sin nada. Ahí está el problema. El amor no puede con todo. El amor no es suficiente. El amor tiene un porcentaje en una relación. No lo es todo. Ni lo salva. ¿Me pueden entender eso por el amor de Cristo? No lo salva. Es un componente fundamental, maravilloso. Pero no salva el amor. Igual que no lo salva el sexo. No lo salva el sexo. Pregúntele a la señora, a las trabajadoras sexuales. Que la mayoría están solas. No lo salva el sexo. El buen sexo. Ese que tú crees que eres, pero ¡guau! No te va a salvar la relación. No va a hacer que la persona se quede. Se va a quedar al principio. Porque al principio es... Pero hormona full. Pero la hormona va a bajar. Y cuando baje la hormona te van a dejar. Porque estás sustentado en algo no sustentable. Me captas. Ok. Entonces, esta dinámica es muy importante. Muy importante saberla. Por eso el lenguaje es una narrativa del amor. El problema del lenguaje, oiganme bien. El problema del lenguaje del amor. Eso va a ser un tema. El lenguaje del amor, anótalo por ahí vos. El lenguaje del amor es tu narrativa. Y tu narrativa personal es tu manera de entender nada más y nada menos que una relación. Por eso cuando tú te sientas frente a mí y me dices. Bueno, es que para mí una relación de pareja es esto y esto y esto. Me estás dando tu narrativa. Y de esa narrativa, esa narrativa me lo va a decir todo. Porque en esa narrativa tú me dices. Porque bueno, una relación de pareja es encontrarse con alguien y sencillamente unirse. Óyeme bien. Unirse y fundirse en ese otro. Yo te digo, ¿dónde está la salida de emergencia? Pues yo me voy. ¿Cómo tú después de tantos años trabajando en ti, de convertirte en un ser íntegro, de convertirte en una persona, de ser un... Tú vas entonces a pensar que el encuentro con alguien que a ti te guste y que te pueda movilizar cosas implica fundirse en ese alguien. Ah no, pero bueno. Primero, si la otra persona lo huele, que lo va a oler porque todo esto es una narrativa y la narrativa está más allá de la palabra. Ahora, la persona va a pegar la carrera de la vida. Porque nadie quiere tener a alguien que se quiera fundir en él o en ella. Nadie quiere. Perdón, si es medianamente sano. Así que yo no quiero a nadie que se venga a fundir en mí. No, 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 no. Gracias, gracias, gracias. Muy amable, bella tu intención. Dios te bendiga. Puedes seguir de largo. No, no, aquí no hay. Aquí no hay nada. Pero eso es un lenguaje muy típico. Muy típico. Entonces, la narrativa habla de tu lenguaje. Y es la narrativa misma de las cuando estás en conflicto. Pero es que yo se lo he dado todo. Bueno, ahí tienes tú. Estás cosechando todo lo que sembraste. ¿Qué sembraste? Sembraste una relación donde tú no vales nada. Una relación donde hay un desequilibrio del recibir. Una relación que perdió el equilibrio. Una relación donde la comunicación se ha vuelto una culpa. Mira tú todo lo que involucra. Todo lo que involucra lo que tú estás diciendo en torno a que lo has dado todo. No. Es más, te lo voy a poner más duro. Ni por un hijo tampoco. Yo no te estoy diciendo que un hijo o una hija o unos hijos sean lo que tú más amas en la vida. Yo no pongo eso en duda. Pero depende de tu amor. Porque si tu amor es enfermo, tu amor es enfermo. Ahora, cuando tú piensas que tú por tu hijo lo has dado todo, te quedaste sin nada. Entonces, por eso, cuando ese hijo se hizo adulto y un día tomó la decisión de irse, porque sintió su corazón que su camino estaba en otra parte, en otro idioma y en otra posibilidad, tú sentiste que se te acabó la vida. Ahora, ¿dónde está el error? ¿En tu hijo que tomó un camino de adulto, una decisión de adulto y está haciendo lo que él cree que es o ella cree que es, aun cuando se equivoque? ¿O de ti que pusiste todo en pensar que esa era tu función de vida? No, esa no es tu función de vida. Tu función de vida es irte desarrollando y creciendo con tu hijo, al punto de tener tu propia vida. Y si ustedes quieren seguir un camino juntos, bien, si caben, pero lo más lógico va a ser que se van a separar un rato, aunque estén cerca. Pero no le digas a ese chamo o a esa chama que tú le has dado todo. No, 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 yo te he dado lo que he podido, papá. Yo te he dado lo que, lo que mi corazón ha podido darte. Espero que haya sido suficiente. Espero y aspiro que haya sido suficiente. Entonces, repito, el lenguaje del amor, igual que el lenguaje del dinero, igual que el lenguaje de la política, igual que el lenguaje del país, igual que el lenguaje de la amistad, igual que el lenguaje de todo, es tu narrativa acerca de, y esa narrativa acerca de, va creando pensamientos, emociones, y por ende disparando todo tipo de sustancias bioquímicas que tienen que ver con hormonas. Eso te puede disparar una oxitocina, que sería maravilloso, una dopamina, que sería maravilloso, pero que básicamente te va a generar mucho perjuicio. Perdón, perjuicio porque es inconsciente, porque no tienes dominio sobre eso. La ventaja es que ahora esto lo podemos dominar. Entonces tú ves el poco gente culpable, bueno, pero es que ella me amó tanto y yo no le he podido corresponder a ese amor. Bueno, entonces, no funciona la relación, no hay problema, no hay problema. Es que me siento muy culpable, pero ¿cómo te vas a sentir culpable? Culpable es siéntete cuando tú le pegaste, cuando tú le quitaste, cuando tú de verdad, con toda la intención, le chupaste todo lo que podías chuparle. Eso te debe hacer sentir mal. Eso te puede hacer sentir mal. Pero inclusive si ella lo permitió, no tiene mucho por hacer, por qué hacerte sentir mal. Porque además la culpa no te sirve para nada. La culpa no te sirve absolutamente para nada. Entonces, por favor, es muy importante, muy importante, que pongan en la perspectiva su lenguaje emocional. Ese que hablan con sus amigos y amigas en torno al amor. Por favor, oíganse, porque su narrativa del amor puede estar saboteándoles todas sus posibilidades de amor. Inclusive alguien que me diga a mí, Carlos, pero es que yo todo lo doy en el trabajo. Y yo te diría, ¿en qué empresa estás tú? Y tú me dices, bueno, yo estoy en la empresa tal. Yo digo, pobre empresa. Porque tú vas a querer que la empresa te retribuya todo lo que tú das. Y eso no tiene posibilidad de retribución. Entonces tú vas a estar en déficit con la empresa. Y la empresa va a estar en déficit contigo. Por lo tanto, ahí no hay productividad real. No hay productividad real. Entonces, todo esto hay que aterrizarlo. Todo esto hay que bajarlo a tierra y revisarlo. A la luz de una cuestión más. Por eso todo el problema que voy a hablar la semana que viene. De todo lo que es la codependencia. Que es un tema que puede dar 80 programas. Pero voy a tratarlo de hacer en lo fundamental. El problema de la codependencia. Que es esta forma. Te lo he dado todo y te lo voy a seguir dando hasta el último respiro de mi existencia. ¿Ok? Entonces, esa forma de codependencia tiene que ver con un acto de amor desmedido. Cuando hay un amor desmedido. Hay un amor que no da y recibe. Que pierde el equilibrio. Cuando el amor pierde el equilibrio de lo que da y lo que recibe. Lo que se genera allí es un gran resentimiento. Y ese resentimiento va a ir. El amor va a tener que cargarlo hasta donde pueda cargarlo. Por lo tanto, es una relación tóxica. Es una relación nociva. Es una relación que no es sana. ¿Les dejo ese pensamiento? Ya venimos. Muy bien, mis amigos. Muy bien. Ya saben. Una relación se mantiene. También hablaremos de eso la semana que viene. Entre el orden y el balance. Donde hay orden y hay balance, hay posibilidades de una relación. De cualquier tipo, pero sobre todo de pareja. Estas expresiones que son una narrativa del amor, son expresiones que van totalmente en contra, totalmente en contra del amor como tal. Nada puede crecer cuando yo parto del hecho de que yo lo doy todo. Si yo lo doy todo, yo soy un adicto. El adicto da todo por la sustancia. El adicto da todo por eso, por el juego, por la conducta o por cualquier cosa. Lo da todo. Al punto que se desequilibra totalmente. Y entra en un caos terrible. Entonces yo no lo doy todo. Yo doy lo que puedo. En el momento lo que voy sintiendo. Lo que va brotando de mí. A mi velocidad. Que no es la misma tuya. Porque eso va a tener que ver mucho con el grado de ansiedad. Y el amor genera ansiedad. Sobre todo cuando encuentras una persona que te vibra, que te mueve, que te moviliza, que te mueve hormonas. O sea, eso prende las ansiedades. Porque entonces ahí sale, lo iré a perder, la iré a perder. Y si me deja, y si no me cree, y si no le gusto. Y ahí genera todo un mundo de ansiedad. Todas las cosas no pueden ir al nivel de tu ansiedad. Entonces, hay que estar muy atento a esto. Yo parto de un hecho fundamental, mis queridos y sisísimos amigos. El hecho es que usted es un adulto. Y no lo estoy midiendo por la cédula. Lo estoy midiendo por la capacidad emocional que usted tiene. Entonces, hay que poner las cosas en su sitio y hay que vigilar. El lenguaje no es inocente. El lenguaje tiene poder. El lenguaje dice mi narrativa. Y activa todos mis procesos y mecanismos internos. Por lo tanto, estar pendiente de mi propio equilibrio, estar pendiente de mi propio lenguaje, me va a ayudar enormemente. Y sobre todo el lenguaje que utilizo para dirigirme al otro, para mover al otro, para movilizar al otro en torno a mis intereses. Que eso es muy humano porque también tenemos esa parte depredativa de la cual hemos hablado mucho. Pero cuidado con eso. Es que yo lo di todo en esa carrera. No lo has dado todo, mi amor, por Dios. ¿Diste mucho? Si estás un poco agotado o agotado, está bien, perfecto. Párate un poco, revisa, ve a ver qué pasó, ve a ver con los tiempos y sigues adelante. O lo dejas. Pero ya. Pero no me sigas diciendo que lo diste todo porque pareciera que te mimetizaste con una cosa que no había que mimetizarse, mi amor. Pero claro, el que lo da todo es el que pareciera que es el más idóneo. El que lo da todo pareciera que es el más justo. Pareciera que el que lo da todo es el que más amor tiene. Pareciera que el que lo da todo, nada, es el ser ideal para encontrarse en la vida. ¿No? ¿No? Eso es como el que quiere hacer todo por ti. Eso es como el que no te deja, el que no te deja manejarte en tu propia vida. Vamos a ver qué dicen las preguntas. Eso es como quien hace un favor y te lo saca en cara para toda la vida. Sí, exactamente igual. Carlos, mi ex siempre me decía que él hacía todo por mí y que yo no hice jamás nada por él. Bueno, ahí tienes la... Eso es una narrativa. Eso es una narrativa muy del bolero. Todo lo que yo he hecho por ti y tú has hecho nada por mí. Eso es parte de la... En la medida que yo te mantenga culpabilizada, en esa medida se supone que no me vas a dejar. Pero mentira, es que ya me dejaste hace tiempo. Es que la gente no se da cuenta. Es que esta es una de las grandes absurdos. Absurdos. De esta cosa romántica. Y eso lo saben los terapeutas. Cuando llega la pareja, esa pareja terminó hace cuatro años. Esa pareja se dejó hace cuatro años. Pero las ansiedades de ambos no han permitido romper con la pareja. Siento que mi relación no está equilibrada. Mi novio no le dedica tiempo a la relación por estar pendiente. Y no le dedica a la pareja. Y no nos vemos porque yo voy a verlo y no siquiera compartimos. Bueno, eso hay que regularlo. Pero ven acá. ¡Ay, qué buena pregunta! Ahora te viene. Porque esto me da otro tema, pues. Pero no importa. Te voy a regalar un poquito de tema. O sea, él tiene ahorita una prioridad de vida. Y esa prioridad de vida tiene que ver con su restaurante. Porque además su restaurante tiene que ver con cómo él se mide ante el mundo. Cómo él se mide ante sus amigos. Cómo él se mide ante sus padres. Cómo él se mide ante la vida. Entonces no vas a salir tú ahora, mi amor bello, a competir con el restaurante. Porque te vas a meter en un problemón. Donde vas a salir crucificada. Esto te lo firmo si quieres en notaría. Nos vamos ahorita a una notaría y te lo firmo. Vas a salir crucificada. ¿Sabes por qué? Porque tú estás peleando con una cosa que para él tiene un nivel de sacralidad. Que a lo mejor no lo tiene otra cosa. Tú eres importante. Tú eres maravillosa. Tú eres su amor. Tú eres su pareja. Pero su restaurante es, de repente, el momento de muchas cosas que él ha soñado. Hechas por él y realizadas por él. Entonces no te... Es decir, hay mil caminos para llegar a esto. Pero no puede ser el que te compitas con él. Y si no te sientes estar con un hombre así, que tenga pasión por ciertas cosas y que considere ciertos espacios sagrados, entonces no debes estar ahí. Pero cuidado con quien estás. Porque estás negando de las cosas fundamentales que un ser humano tiene. Que es tener sus propias cosas privadas y perfectas. Y que tú puedas hacer en este momento un apoyo para él. Sería lo que te hace ser una persona que realmente vale el amor. Pero te lo dejo ahí. Hola Carlos. Así me decía un ex narcisista que quiso destruirme emocionalmente. Un temazo, sin duda alguna. Así hablan ellos. Este... Porque la idea es ponerte en deuda. Entonces uno tiene que estar muy alerta a que nadie te ponga en deuda. A que nadie te ponga en deuda. Porque eso es típico de... Gerentes de mi época. Bueno Carlos, esta empresa nos da tanto que me encantó tu trabajo porque realmente da lugar a lo que la empresa te da. Entonces le digo, ¿qué quieres tú? Que yo me case con la empresa. Que le paro a un muchacho a la empresa. Que es lo que tú quieres. No, 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 no. Vamos a valorar las cosas en la medida real que las cosas tienen. Pero no desde el todo ni del nada. Ni me valores las cosas desde la cantidad. Porque las cosas no se valoran en la cantidad. Tú me puedes valorar las cosas en la cantidad desde las cifras, por ejemplo. A mí me costó este carro tantos miles de dólares. A ti te costó este carro tantos miles de dólares. Estamos comparando cantidades. Pero lo que a mí no me compares es el amor que yo tengo con el tuyo y me digas que el tuyo me arropa. Porque yo lo di todo y tú no. No, espérate un momentico. Y que es para ti dar todo y que es para mí dar todo. No te metas ahí. No te metas ahí. Así que esto es importantísimo. Carlos, cuando una pareja se separa, el duelo que se vive se puede medir también en base a esa teoría que estás explicando. Claro. Y el tiempo para volver a enamorarse depende de eso, de cómo quedó o lo duro que fue. El tiempo para enamorarse no lo mide nadie. El tiempo para volverse a enamorar realmente es una cuestión que la vida no sabe. No hay medidas para eso. Ahora que uno esté listo para enamorarse debería ser cuando uno ya ha vuelto al orden. Y volver al orden es tratar de sentir que eso ha pasado, quedó pasado. Lo cual yo hoy agradezco. Hoy puedo verlo con sensatez. Hoy puedo agradecer lo que pasó aun cuando hubo capítulos muy malos. Y ahora me estoy reconstruyendo para volver. De eso se trata. Eso es una posibilidad de hacer un duelo sano. Ahora cuánto di, cuánto me dio, cuánto me quitó, cuánto me volvió a dar. Y por qué entonces yo, porque yo lo que hago es dar. Y yo, ese es el rezo más terrible, más indigno que puede hacer un ser. Es que me cansé de dar. Bueno mi amor, si usted se cansa de dar. Usted póngase un cartel que diga, yo no quiero relaciones. Me niego a las relaciones. Como hizo aquí mi amiga Jessica. Me niego a las relaciones. Porque entonces tengo que tener relaciones desde el contra. ¿Sabes? Porque claro, estoy pendiente de qué doy y qué me dan. Y si esto es un continuum. Volvemos a la vida. La vida es eso. Cuando en la vida te das cuenta de lo que te quitaron. Llámese porque te volviste viejo. Entonces ya no tienes la lozanía. Y no tienes las carnes. Y no tienes el cuerpazo. Y no tienes todo eso que te quitaron. Y no logras ver lo que te están dando. Que es otro tipo de serenidad, de sabiduría, de disfrute de ti. De goce profundo. De agradecimiento total. Y no te das cuenta de eso. Te lo perdiste. Y te quedas en el medio de la nada. Donde ni el botox, ni la operación que te haga, te va a servir absolutamente para nada. Entonces, eso tiene que ver porque no estabas despierto. Por eso la invocación más importante que yo hago en estos programas es Vuelve al despierto que hay en ti. Ese es el que te va a salvar. El que logre ver. El que logre masticar todo esto. Cuidado con el lenguaje. Me tengo que ir. Amigos queridos. Buen fin de semana. Aquí se les quiere mucho. Se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Dios me los bendiga. ¡Gracias!